El director provincial de salud en María Trinidad Sánchez informó que las autoridades están tomando todas las medidas necesarias y que se estarán visitando los comercios para verificar si hay bebidas alcohólicas adulteradas. El vice-españal dijo que el metanol, que es altamente tóxico y afecta el cerebro, riñones e hígado, entre otros órganos, es motivo de urgente alerta. Lo vamos a hacer acompañar de un representante del Ministerio Público, de tal manera que esa comisión tenga lo que es fuerza legal. Lamentablemente en la provincia ya hay dos casos de fallecimiento por bebidas adulteradas. La fábrica que se le esté echando un producto que es altamente tóxico, el metanol, produce daño multisistémico, multiorgánico. Es soltarle a la población que tengan cuidado, porque es un veneno, están comprando veneno. Ahora van con la modalidad, con una botella, a cierto lugar, es una recarga. Entonces le echan X cantidad de esa bebida para envenenarse. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, las autoridades de la provincia están a la espera de resultados de la autopsia de dos personas fallecidas luego de la ingesta de alcohol.